Santa María, ven Sigamos, sigamos a la línea Nombres, rincón de Dios Alma, proclama, mi alma Poderosos y en antecer A los humildes, sangrientos Nos colman de bien Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Con la celebración de una Eucaristía presida por el Obispo de la Diosis de San Ciro, el General Monseñor Juan Miguel Castro Y luego una pequeña procesión Se dio la bendición de la Gruta de la Virgen En la Escuela 12 de Marzo de 1948 Hace unos años atrás La escuela tenía una imagen Pero resulta que los años Hacen mello ahora Entonces la imagen se deterioró Y tuvimos la participación de una Madre familia, una abuelita También de la Y unos miembros de la comunidad Educativa Entonces quisieron rescatarla Y mejorarla Digamos, una nueva imagen Entonces el día de hoy Estamos con esta revelación Pero fue una iniciativa que yo me encontré Cuando llegué ya a la institución Ya estaba todo proyectado Ya estaba todo caminado Y yo pues retomé un poquito más Para hacer algunas cosas adicionales Me imagino que algunas mejoras importantes En la estructura donde va colocado Es correcto Sí, la señora que nos estaba ayudando Doña Luz Ella con ayuda de unos miembros de la comunidad Hicieron los últimos detalles Orando por la institución Porque yo tengo aquí una nieta Y uno siempre se identifica mucho Cuando tiene hijos O cuando tiene nietos con la institución Y orando Pues la Virgen quiso que así fuera Y gracias a Dios Hoy se hace realidad Que así sea Digamos que la Virgencita Quede aquí para que Proteja, defienda, asista Y todo lo que ella quiera Con la institución Sabemos que para nadie es un secreto Que hay mucha necesidad social En los niños Desde los niños En las familias Y en la sociedad Plenamente, verdad Y eso viene a raíz de las familias también Porque nos hemos descuidado quizás De esos valores En los hogares Y entonces tenemos las consecuencias que tenemos Y que estamos a tiempo para rescatarlas también Yo les recomendaría sinceramente Primero que nada Acojan a María Al Señor Que la acojan Y que acojan a María En sus hogares En sus corazones Y que ella no los va a desamparar Ella va a estar siempre cuidando De sus hogares Va a estar siempre cuidando De sus hijos Va a estar siempre cuidando De la sociedad en general Mientras nosotros La acojamos Y la vivamos Como ella quiere Que la tengamos en el corazón No hay duda En este día Pues me han invitado A esa institución Que es muy emblemática Aquí en esta ciudad Como es la 12 de marzo A celebrar la Eucaristía Y a inaugurar Y a inaugurar Y bendecir Esta gruta Que alberga A una imagen De la Virgen María La llama del amor De la Inmaculada Virgen María Que importante es Poderle Infundir En el corazón De los niños Esa presencia De María Que es nuestra madre Y más Ahora que estamos en mayo Que es un Un mes que Popularmente Se le ha dedicado A la Virgen María Y que ella sea La que esté siempre En nuestro corazón Y la que nos guíe Por medio de esos modelos De ese modelo Tan importante Para nosotros Quería aprovechar Este momento Para agradecer A todas las personas Que de una u otra forma Colaboraron Con el proyecto Porque esto Tiene un costo Y alto Parece mentira Pero Ya cuando uno empieza A agregar Y agregar Costos Y costos Y costos Mano de obra Que materiales Y mucha gente Nos colaboró Entonces queríamos Aprovechar Que todos los que Nos están escuchando Sentir Que le estamos dando El mensaje De agradecimiento Porque sinceramente Nos ayudaron Sí Nos ayudaron bastante En el centro educativo Espera en seguir cuidando Este espacio Hay que cuidarla mucho Hay que traerle flores Sí Exacto Lo que se pretende Es que Organizar por grupos Para que a ella Nunca le falten Las flores Entonces Hacer un Un horario Digamos Para que Tenga cada mes Según las secciones Entonces siempre Va a permanecer Con florcitas Y así involucrar A la comunidad ciudad Es correcto Ellos por eso Digamos Hoy lo de las jardineritas Eso Vieras como Fue como Algo muy lindo Para ellas Saber que venían Y tirar las flores Y Fue maravilloso Muy emotivo Es correcto Este tipo De iniciativas Se lograron También en el Liceo Unesco Y en la Catedral De San Isidro De El General Fue maravilloso Y en la Más Fue maravilloso